Temprano en la mañana, él mirándola hacia afuera Pestañaba en la ventana, donde todo el tiempo vuela Tras la mesa de la escuela La esperaba sentadito, sin juegos de soldaditos Sin saber que era el inicio de la magia de los libros De los niños, de los libros Más no pensó que la flor que le nació será un dolor Escrito en el pizarrón Ya no vendrá, ella se ha ido Él preguntará si hay respuestas en el sol de los amigos Al final de los caminos ¿Dónde estarás, dónde estarás, pájaro mío? ¿En qué árboles quedaron los recuerdos ¿Qué vivimos siendo niños? Más no pensó que la flor que le nació Sea un dolor escrito en el pizarrón Ya no vendrá, ella se ha ido Él preguntará si hay respuestas en el sol de los amigos Al final de los caminos ¿Dónde estarás, dónde estarás, pájaro mío? ¿En qué árboles quedaron los recuerdos que vivimos siendo niños? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!